¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nos encontramos transmitiéndoles desde Ecoterra, aquí en la delegación de Iztapa, en donde, bueno, es la delegación, entre la delegación de Iztapa y el Colorado, en donde tal como lo tiene usted a la vista, se encuentra el personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, las autoridades municipales y judiciales, tomando conocimiento cerca de un cuerpo sin vida que fue localizado en este edificio, el edificio, creo que es el edificio 4, 4 en el departamento C, de acuerdo a lo que comentan, se trata de un masculino que pues vivía solo en ese lugar, vivía en este departamento, en el tercer piso, el hombre pues lamentablemente fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición, acá en el fraccionamiento Ecoterra, esto es hasta el fondo, acá en las nuevas áreas que han inaugurado últimamente este lugar, este edificio en donde lamentablemente, pues bueno, los vecinos informaban que se percibió un fuerte olor a descomposición, llegaron las autoridades para tomar conocimiento de los hechos junto con paramédicos del cuerpo de bomberos, ingresan al lugar y se dan cuenta de que efectivamente en una de las habitaciones yacía el cuerpo sin vida de un hombre, está como desconocido, lo único que comentan los vecinos es que era pues muy enojón, esa es la palabra muy enojón, que a veces se molestaba hasta porque hacían ruido y pues bueno, nadie, 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 pues no había comunicación pues con él, las autoridades municipales fueron enteradas de los hechos debido a que llegaron unos vecinos que habitaban o son dueños de uno de los departamentos de aquí debajo, que vinieron a echarle una vueltita por aquello de los robos que se suscitan en este lugar y bueno, se dieron cuenta de que sí se percibía fuerte olor a putrefacción, situación por la cual rápidamente determinaron mejor llamar a las autoridades municipales para que fueran ellas los que determinaran ante qué situación se encuentran al sitio, arribaron personal de la policía investigadora junto con elementos del cuerpo de bomberos quienes al ingresar a este departamento, pues bueno, lamentablemente confirman que efectivamente en este lugar había un cuerpo sin vida, inmediatamente el lugar fue preservado tal como lo tiene usted a la vista, fue acordonado debido a que sí lo marca el protocolo legal, ingresando al sitio el personal de la policía investigadora y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes finalmente, pues bueno, determinaron bajar el cuerpo con todos los cuidados necesarios debido a que el cuerpo ya se encontraba en bastante, bastante putrefacto, ya tenía bastantes días aquí en este departamento, este edificio tal como lo tiene usted a la vista, está solo, está pegado al pequeño sanjón que divide la otra sección de Ecoterra y bueno, los pocos vecinos que había o habitan aquí en este lugar se dieron cuenta de que olía bastante mal y por ello, por ello llamaron a las autoridades municipales quienes finalmente se dan cuenta que lamentablemente sí había un cuerpo sin vida en este, en este lugar. Al momento ya ha sido bajado el cuerpo, va a ser trasladado a las instalaciones del CEMEFO para determinar mediante la necropsia de ley ante qué situación se encuentran, es decir, saber la causa de muerte y saber si es necesario se dé inicio o no a una carpeta de investigación. Por el momento se ha iniciado el informe policial homologado, el personal de la policía investigadora se encuentra aquí en el lugar y de este sitio, desde este sitio se van a trasladar a la avenida México en donde también como ya les repito, ahí tal como les dimos a conocer de manera oportuna, un motociclista lamentablemente perdió la vida en el lugar. Posteriormente se van a trasladar ahí por la zona de Chedrago y Espaldas, ahí también hay movilización por parte de las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio, debido a que en ese sitio también ha sido localizado otro cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. A esto se debe la movilización de las autoridades municipales y judiciales aquí en el fraccionamiento Ecoterra. Muy buenas noches.